Tras haber encendido todas las antorchas, llevo el fuego azul hasta donde está Frunia, a ver qué nos da. Bueno, aparte de la mejora de la tableta Shaken, que incluye ciertos módulos, no es gran cosa, pero te incluye detección de objetos y la cámara, creo, según recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enciclopedia Ileana, álbum... Reparación y bububop. ¡No manches, qué genial! Cámara, capturé imágenes de tu entorno, funcionando. ¿Sensor añadido? ¿Enciclopedia y fotos restauradas? Y ahí está la enciclopedia Ileana. ¿Qué será la primer cosa en la enciclopedia? Siempre he tenido la duda. ¡Sensor Shake-Up! Hice un video incluso de cómo funcionaba, pero creo que no. Bueno, ahí está. ¡Yupi! Muy bien, funcionó. A ver, a ver, qué nervios. ¡Prunia! ¡No! ¡No! Ok, ahora vienes con él y le preguntas... Habla con Rodbert. Bueno, eso será después. Lo que él te enseña es que en la tableta Shake-Up puedes detectar objetos y eso. Yo no lo ocupo. Ah, creo que es cuando la mejoro. ¡Qué bruto! A ver, ¿qué me pide? Mejora la tableta Shake-Up. ¡Eh! Eso mero. ¡Ah! Tres tornillos ancestrales, tres ejes y tres núcleos. El Inmobilis es el más roto. ¿Qué tengo en mi material? A ver... Tengo... Tengo dos ejes, catorce tornillos. Creo que puedo mejorar el de los tornillos. Toma los materiales. El Centro Shake-Up creo que es el que pide los tornillos, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, para empezar con una mejora mínimo. Y bueno. Vamos a mejorar un poquillo la tableta Shake-Up. Se sirve más o menos, ¿eh? Tableta Shake-Up verificada. Se va a mejorar el sensor Shake-Up. Nunca lo uso. En serio, yo lo mejoro y jamás, jamás, jamás lo uso. Solo para saber que lo tengo y para completar la misión. Aplausos. Sensor Shake-Up mejorado. Mira, sensor Shake-Up Plus. ¡Oh! Queda genial, ¿eh? Se vinculó el sensor Shake-Up con la enciclopedia Iliana. El sensor también puede detectar otros elementos aparte de santuarios al poner la dirección. Listo, ¿lo ves? Se mejoró. Funcionando. Pa' ti, pa' mí, pa' todos. Eh, bien. No estamos de broma, pero me faltan dos núcleos y un eje ancestral para terminar esta cosa. Ahí, el cuando hablamos, cuando mejoramos, y el sensor. Listo. ¿Lo ves? Nos matamos, nos... Nos aventamos dos pájaros de un tiro. Sensor Shake-Up y cámara. Sales de aquí, le tomas foto a esto de aquí. Me lo llevo. ¿Cuántos quería? No, eso es... Eh... Le tomamos foto y luego nos va a pedir hongos de esos. ¿Sí? O sea, ahora te pide tres hongos, ¿no? Y luego tú dices, pues ya los tengo de hace mucho. Eh... Espera. Permíteme revisar porque no me acuerdo. Ahí está de sobra. No, 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 mi loco. Mira, ahí te van. No, ahí tienes tus tres hongos. Pensé que no tenía. Uh, trufas centenarias tres. Es lo mejor para cocinar. Sensor Shake-Up y cámara. Y bueno, amigos, con eso completamos el desastre de mejorar y reparar la tableta Shake-Up para los recuerdos. Créeme, ayuda mucho. Y bueno, amigos, voy dejando este video hasta aquí otra vez porque ya lo completamos. Oye, se ve muy bonito completar todo esto. Créeme, es la primera vez que completo todas las antorchas estas. Me ha mencionado una amiga o compañera de YouTube que está completando Tears en modo desafío. ¿Qué es eso? En serio, yo no sé qué es, para eso se los pregunto. Ah, vamos bien de flechas. Pero en serio, ¿qué es eso del modo desafío? Me da la intriga. Lo busqué, pero no lo encontré. Así que espero, espero, espero me lo comenten, me lo digan en YouTube. Y mi yefona, ahí la vi. Bueno, amigos, hasta aquí voy dejando ya este video, voy a irme a mi casa a dormir. Los sigo viendo después, supongo. Voy a grabar unos videillos de Mario Kart y hasta aquí por hoy dejamos el Bredo. Me da un gusto continuarlo, pero que si sigo jugando me lo voy a acabar todo. Es el chiste, pero no quiero terminármelo todo ahorita mismo. Vamos a dormir hasta la noche y luego ya en el día grabamos adentro de nuestra casa. Qué bobo. Espero no me entienden. Vaya. No, eh... Ahí está, mira, yo me voy corriendo a mi casa. Y bueno, amigos, eh... Los veo después, ¿va? Un gusto verlos, este... Leído, si es que comentan este video y los otros ya los leí. Gracias por comentar.